El diccionario define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloque en un lugar público. Adelante, diputados. En el Pasquín, creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder. Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir. La mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder, la mafia del poder. También existe la influencia de entes externos. Como los aliens. Me convierto en marciano. Los extranjeros visitan, nos rodean todos los tiempos. En el Pasquín, creemos en el libre mercado. Pero el único libre mercado en México es el mercado libre que está en la calle del municipio libre, de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho. En el cual solo venden los productos de los monopolios de este país. Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. La UNAM huele a quemado. Y no es el aroma habitual a la marihuana, sino las patrullas quemadas. Detienen a otro Jacinto Narcopón que la UNAM. Nada más que, a diferencia de Sandino Bucio, este traía drogas. ¡Ay, cabrón! El gobierno de Javier Duarte desvió 17 mil millones de pesos y está a punto de ser enjuiciado políticamente. Ya nadie lo quiere, ni el mismo Mario Fabio Beltrones que está de acuerdo en que se le investigue. Y en el Pasquín creemos que cuando ya ni Mario te quiere, lo mejor es desaparecer. Así como la gente desaparece en Veracruz. El gobierno de Michoacán está enamorado de Belinda. O al menos eso creemos, porque si no, ¿cómo fue que la hizo viajar en un helicóptero de uso oficial del Estado? ¿Se acuerdan de Andán Cortés? Aquel joven que irrumpió en el Nobel de la Paz y gritó, ¡Malala, please! Ahora es un próspero activista que organiza fiestas clandestinas en Ceú, en un lugar llamado la Narquefous, que no podemos dejar de traducir en la narcofosa. El chiste se cuenta solo. Televisa le cumple su sueño. Ahora podrá ver maratones de Mariana del Barrio, el premio mayor y la familia peluche con su servicio de tele digital Blim. ¿Piensan competir con Netflix? Y no podemos esperar por este maratón de humor de los com... De humor es los comediantes. Si usted posee un producto en el mercado, anúnciese con nosotros. Ponga su mensaje al sector al que desea llegar. Nuestras avanzadas herramientas de estratificación de audiencia nos permiten determinar el público objetivo al que desea llegar. Podemos diferenciar entre género, actividad social, relación familiar, poder adquisitivo y hábitos de consumo. Porque la mayoría de nuestros escuchas son hombres inadaptados sociales y normalmente virginales que viven con sus padres. Pobres, acostumbrados a no pagar por nada, ni siquiera por este podcast. Pero no fueron un PlayStation porque ahí sí lo pagan de contado. O no fueran rines y equipo de sonido para impresionar a esa chica que nunca los va a pelar porque efectivamente sigue viviendo con sus padres. El Pasquín. Chingen a su madre. No, no mames, no puedes decir eso. No, güey, pues ¿para qué no donan? No, 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 no se escuchan, no puedes decir eso. El Pasquín. ¿Para qué no donan? Buenas, ay Dios mío, buenas noches. Estamos comenzando el Pasquín número 17. El único noticiero libre de gluten y que es amigable con los animales. El día de hoy no está el búho porque pues nos caga la madre y ya decidimos sacarlo de este pinche podcast. Bueno, no, mandó a su emisario. Tenemos a la copia. Ah, no, ¿cómo dijimos? Con ustedes. El doble autorizado del búho. El doble autorizado del búho. Don David Migala, un aplauso. Vamos a darle un aplauso fuerte. Porque se está integrando en sustitución del búho. Porque el búho, aunque no esté aquí, manda a su representante, a David. ¿Cómo es trabajar para el búho? Cuéntales a nuestros podescuchas. A huevo, el PRI, porno, porno. Porno. López Obrador. Mandando mensajes subliminales aquí en el Pasquín. Hola, buenas noches López Obrador. Y vamos a estar aquí. Buenas noches López Obrador. Esperemos que en cualquier momento va a llegar el búho y se va a unir. No sabemos en qué momento, pero en algún momento lo va a hacer. Y mientras tanto vamos a darle un enorme aplauso a toda la gente maravillosa, bonita, chula. Los amamos, los amamos con locura. A todos ustedes que hacen posible el Pasquín semana a semana. Y esta semana los donadores son... Híjole, se me perdió el... La lista de donadores. Se me perdió la lista de donadores. Pero no es agradecido mucho. Fotos de Puebla.org. Así, tal cual. No, bueno. Sí, así es. Fotos de Puebla.org. O sea, en sus ratos libres, después de subir fotos de Puebla, dona y escucha el Pasquín. De lo que le sale de la publicidad, dona en el Pasquín. Espérame, aquí tenemos un falso en el cable. Espérate, no muevas ahí, no muevas ahí, que se está moviendo el maldito cable. Por favor. Este, un aplauso a Víctor de León, como siempre. Te amo. Los amamos. Un aplauso a Guillermo Serrano. Te amo. Y a... Brenda Noemí Peñalosa. Quienes son las... Son los amables donadores. La única mujer en la historia del Pasquín que ha donado. Que dona, porque les parecen nuestras voces atractivas. Sensuales. Mándale un saludo a Brenda. Dile, Brenda, gracias. Brenda, muchas gracias. Más erótico, cabrón. Güey, no mames. O sea, no te puedes esmerar. Imagíname tres horas jugando Grande Fauto. ¿Dónde está el erotismo? Gracias, Brenda. Muchas gracias. Gracias, Brenda. Gracias. Gracias a todas las mujeres. Ah, porque hace rato nos mandó, nos mandó un mensaje a la página del Pasquín. Una chava que decía. Yo sí soy de las chicas que su novio obligó a escuchar este podcast. O sea, su novio la obligó a escuchar este podcast. Y se hizo fan. Así como ella. Probablemente. Probablemente ella no ande con su novio. Y probablemente, ¿sabes? Yo estoy soltero. Aquí David está soltero. Estamos solteros. Así que, ya sabes, cuando quieras. Mándanos inbox. Mándanos inbox. Busca ahí David de México. Hey, André y Peña. André y Peña. Y estamos dispuestos para ti en cualquier momento. Me siento solo. Por favor. La verdad es que nos sentimos bien solos. Ahorita estábamos haciendo cómo nos íbamos a abrazar ahorita. Ajá. Por nuestra soledad tan brutal que padecemos. Ese ruido raro que escuchan de repente de los cables es cuando nos tomamos de la mano. Cuando decimos, no te preocupes, todo va a estar bien. Ajá. Y nos acariciamos la rodilla. Y vamos con las noticias de esta semana. ¿Qué pasó esta semana? ¿Qué no pasó? ¿Qué no pasó esta semana? Vamos a empezar con lo más calientito, lo más reciente. Nuestro gobernador enamoradizo, don Silvano Aureoles. Sí, Silvano Aureoleado. Silvano Aureoles, que ahí lo puede ver con la tecnología del pasquín. Se las estamos proyectando en este momento en pantalla. El gobernador Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán. Salió una noticia ahorita de que estaba... De repente dijo, pues a mí me gustan ahí. Y a mí me gustan ahí, me gusta cabrón. Entonces nos la vamos a traer... Belinda, Belinda. Ana y Belinda. Es lo mismo. Es lo mismo, están flacas, güeras. Este, greñudas, güey, es lo mismo. Estrella de pobre. Bueno, entonces... A mí me gusta Belinda. A mí me gusta Belinda. Me pone bien firme. Me pone bien cabrón. Y dijo, ¿sabes qué? Me la voy a traer. Me la voy a traer. ¿Y por qué me la voy a traer? Porque se me da la chingada gana. Pues mira, cada cuando viene el papa. Este es mi gobierno. Es mi gobierno. Va a venir el papa y quiero que lo reciba Belinda. Y quiero que Belinda esté aquí. Y quiero que Belinda llegue y le dé su canción. Ah, porque Belinda compuso una canción que se llama Gaia. 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 Y dijo... Ah, bueno. Entonces el gobernador dijo, no, pues va a ser una invitada especial. Nos la vamos a traer acá a Michoacán. Y el asunto no es que se la... O sea, el asunto no es que la invite. El asunto es que la trajo en helicóptero oficial. Y Belinda salió a decir, no. Pues yo iba con otras personas ahí. No solamente lo compró, lo rentó para mí. Yo llegué, yo llegué. Yo llegué. O sea, ahí estaba el helicóptero. O sea, yo iba para allá y puse el helicóptero y iba. Y dijo, all right, va. Y vamos aquí en... Donde caben uno caben dos. No, claramente no. Y dijo, yo iba ahí con el gobernador en el helicóptero. Y el gobernador me dijo, eres Belinda, ¿verdad? Y le dije, sí. Y me dijo, súbete. Pero, a ver, ¿qué pedo? Tú ves las fotos de Silvano. O sea, si la neta lo ves a Silvano. Y lo ves con Belinda. Y se ve que está bien, pero bien pinche caliente. ¿Quién sacó el pedo de que estaba enamorado de ella? O sea, fue... No, el que soltó el pedo fue Barbosa. Ajá. El senador Barbosa, alias el bebé dinosaurio. Salió a decir, no, pues... Lo que pasa es que es otra de las travesuras de nuestro gobernador enamoradizo, güey. Porque, al final de cuentas, se están utilizando recursos del gobierno de Michoacán. Ajá. Para traer a Belinda en helicóptero a un evento del Papa. O sea, un evento cuando el Papa iba a estar en Michoacán, lo trajo. Y solamente es por el rollo. Tú ves las fotos y dices, no, es que yo admiro mucho a Belinda. Ah, o sea. Admiro mucho su música. Su mensaje. Se la quiere coger, señor gobernador. Deje de hacerse pendejo. O sea, se la quiere coger. O sea, así de simple. Bueno, una de esas fue para lo que le alcanzó. ¿Quién sabe? A ver, pero la pregunta ahí es... Dices, bueno, no hay pedo. Está bien. El gobernador se quiere coger a Belinda. Está bien. Ok, yo también. Yo también, yo también. Oh. Si tú fueras gobernador, ¿pagarías un helicóptero para que te la trajeran a Belinda? Yo no lo pagaría. Lo pagaría el pueblo, güey. Exactamente. Porque el pueblo tiene que pagar mi calentura, güey. Ahí, ahí el micrófono se nos está yendo. Nos estábamos tomando de la mano. Es que estamos diciendo que cada vez que... Porque, vaya a ver, ya llegó el búho. Ah, mira. En este momento está llegando seguridad para sacarme y a... Bueno, es que... A ver, vas a la chingada, cabrón. Un aplauso por el búho. Ok, tú no te enteraste, búho, pero fui designado como tu doble autorizado. En la ausencia del búho estoy yo, pero ya llegó el búho, entonces, gracias. Eso me recuerda a Naranja Mecánica, cabrón. Así cuando llega Alex de regreso y... Está el otro güey viviendo en su recámara, cabrón. Tú no supiste valorar este podcast, güey. Por eso tenemos aquí al David. No, es que dijimos que es tu doble autorizado. Está bien, no tiene pedo. El único doble autorizado del pasquín para... Pero es como la mitad de peso, ¿no? La mitad de peso, la mitad de años. La mitad de izquierdista. Exacto, güey. La mitad de Pacheco. La mitad de Pacheco. Todo es la mitad. Pero bueno. Bueno, bueno, regresando al punto de Belinda y nuestro querido gobernador Silvano Aureoles. El punto es que nadie lo sabía. Hasta que de repente sacaron la foto de Belinda, así toda coqueta, tacón alto, súper producida. Blusa chingona. Blusa chingona bajando del helicóptero. Y Silvano no había dicho eso. O sea, Silvano no había dicho que la había traído. Entonces, la función ahí de Silvano, supuestamente de Belinda, es que es su amigo. Y como es un amigo que te quiere coger. Pues... Piénsalo eso. No, no. O sea, el caso de Belinda, pues este... Ya sabes. No, pero ya sabemos que pinche Belinda, pues sí le gustan los güeyes de Varo. Y la verdad es que el caso de Silvano, o sea, es que es el típico güey que fue pobre y siempre se quiso coger una niña rica y ahora que tiene Varo, pues lo quiere hacer. ¿Cuántas veces tiene Silvano Aureoles, cabrón? No importa. O sea, el complejo se arrastra, güey. El complejo se arrastra y está cabrón, güey. Porque Silvano debe tener como, ¿qué? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta y dos? Sí, yo creo que sí. Belinda tiene como veintitantos, ¿no? Veinticinco. No sé, güey. Sí, como acá, como la edad del David, yo creo. Ajá, tiene como tu edad. Sí, ¿no? Entonces imagínate que un ñor como yo... Queriendo... Te quiere coger, güey. Normal, normal. Eso es normal. Bueno, no lo podemos acusar, o sea, la verdad es que también, pues este... Pues es Belinda. No, no, Belinda tampoco es tan chida, o sea... A ver, rememoremos la portada de la revista H. No, no, no. Bueno, es que, ¿sabes qué? No me gustan las morritas, la neta también es eso. Ah, no, pero ya lo hemos dicho. O sea, si usted ve aquí a David, David es flaquito, es alto, es medio güerito, es Belinda. O sea, hacerlo con Belinda sería... Pero en niño. Exacto, Belinda, pero en niño. De hecho, en la edición por ahí, sí. Si yo pudiera hacerlo con Belinda, sentiría que te lo estoy haciendo a ti, güey. Así de feo es Belinda. Pero bueno, a nuestro querido gobernador de Michoacán, don Silván Orioles, pues sí le parece... Le parece hot. Le parece hot Belinda. Le agrada. Y el rollo es que ya todas las bancadas del congreso local empezaron a pedir que justifique el uso del helicóptero, ¿no? O sea, de... Claro. Es que es una mamada, mi estimado santo, mi estimado bú. ¿Ustedes estarán de acuerdo que ese güey usa el helicóptero todos los días para las razones más futiles y más innecesarias? Voy al Oxxo. Voy al Oxxo en el helicóptero. Los cigarritos, ¿quién quiere? ¿Alguien quiere algo del Oxxo? Quiero ir a pensar en helicóptero. ¿Sabe qué? Está ahí flotando, güey, de la ciudad. Estoy bien confundido. Ahí está flotando. Y además, o sea, hay una crítica, o sea, Barbosa dijo, es que cómo es posible que se utilicen recursos del pueblo de Michoacán que está hundido en la miseria y en la inseguridad desde que llegó al poder. O sea, lleva cinco meses ese güey. Como un ganador. No se puede hacer gran cosa, ¿sabes? Se ve chida en la foto, hay que decirlo. ¿Qué? ¿En la foto? Pero hay una foto en la cual está, o sea, no solamente es que Silvano se quiera acoger a Belinda, sino Belinda también... No, 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 ya se la acogió. No, no tengas duda de ello, ya se la acogió, güey. ¿Tú crees que ya? No, por supuesto, claro. O sea, pero el rollo es que también es como el ídolo de sus hijas. Ah, ya. O sea, sus hijas estaban maravilladas. Cuando ustedes tengan hijas que ya tengan unos 20 años, van a ver cómo se van a querer coger a sus amigas. No pasa nada. Pero aquí Belinda no era su amiga, cabrón. Es de lo más normal. Es de lo más normal. Me quiero. Bueno, hay una película de belleza americana, ¿no? Que se trata de eso. Sí, güey. Mi hijita está teniendo amiguitas muy calientes. Y me acuerdo de esa película, el diálogo de... ¡Ay, no te cojas a mi papá, por favor! ¿Qué diría Freud? Así le dijeron las hijas de Silvano Urioles. Bueno, bueno. No es el primer caso de... Ya lo sabemos. Del asunto del vínculo de la farándula y la política. De la farándula que les parecen atractivos los políticos. Y a los políticos les parecen atractivas las chicas de la farándula. Pues la primera dama es eso, caray. ¿Qué más quieren? A ver, no. A ella no les parece atractivo a los hombres de la política. No. ¿Les gusta el dinero? ¿Les gusta el dinero? ¡No, al poder! ¿Por qué tienen dinero? Te estás proyectando, santo. Te estás proyectando. ¿Tú crees que me estoy proyectando? Claro. Recuerdo cuando se la mamabas... Si fuera más poderoso, cogerías conmigo. Se la mamabas a los políticos más pobres posibles. Sí, la verdad sí. Porque me sacaban a pasear. Porque todavía tenía un poder. Piché líder de tianguis y ahí se la estabas mamando. Hubo un líder de tianguis que me compró un suéter en Zara. El líder de los de Nochebuenas en Xochimilco. Ahí estás pegado. Cállate, cabrón. Saludos. Saludos. Saludos, salud, fax. Saludos. ¡Cállate! Y ya, pichó. Antes de pasar del tema, si quiero anotar. Detrás de todo esto es evidente un complot político. Hay un movimiento de las mafias del poder. Para desprestigiar a un gobierno de izquierda como el de Silvano Orioles. Hay un movimiento de las fuerzas del poder. ¿Qué sigue, mi estimado santo? No, pero hay más para aclarar. ¿Qué pinche chingadera es Silvano, eh? O sea, desde que Silvano es gobernador de Michoacán, ya lo hemos hablado aquí, eso fue un acuerdo. Les dejaron Michoacán. Así es, a cambio de que el PRI no se metiera... Perdón, que el PRD no fuera con el PAN en la elección pasada. Ajá. Y Silvano es, yo creo que de los personajes del PRD. A ver, amiguito, ahí conteste usted en el chat. Díganos. Antes de esta nota, ¿usted conocía a Silvano Orioles? ¿Quién es Silvano Orioles? ¿Quién es Silvano Orioles? ¿Qué es? Más que un viejo rabo verde que se quiere coger a Belinda. Además de que se quiere coger a Belinda, ¿qué sabe usted de él? Cuéntenos. ¿Qué sabía usted antes de él? Así es. Y vamos con otra noticia, también hablando de otro querido gobernador. Relacionada con nuestros queridos gobernadores. ¿Nuestro gobernador? De fuera, de la provincia. Javier Duarte. El señor Javier Duarte. Todo un tema, Javier Duarte. La Auditoría Superior. Ese peña gordo. Es el peña. Es el güey que se comió a peña. Es como cuando... Es cuando Limonagrio se come al otro Limonagrio en hora de aventura. Cuando Mayimbu se come al otro... Cuando Mayimbu se come al otro... Al otro Mayimbu. Al otro Mayimbu. Es el peña gordo ese güey. El señor Javier Duarte, la Auditoría Superior de la Federación, acaban de detectar un desfalco del gobierno de Veracruz por 17 mil millones de pesos. ¿Qué harías tú? En su gestión. ¿Qué harías tú con esos 17 mil millones? Díganos ahí en el chat. Rentaron el helicóptero para cogerme a Belinda. Varias veces. De hecho, lo pensé. Es mucho varo. 17 mil veces, cabrón. Te puedes coger a Belinda, güey. ¿Cuánto cuesta el Ubercoptero? No mames. Claramente, sí. Sí. Joder. Pides un Uber helicóptero y dices, pase por Belinda. 100 mil pesos. Y nos vamos a la bella Michoacán. Bueno, 17 mil millones de pesos que fueron... Lo que hicieron con este dinero... ¿Qué pasó ahí? Era dinero que estaba etiquetado. Y lo sacaron como otra partida. Lo sacaron como partida de gasto corriente. O sea, que ese dinero lo tenía a su disposición Javier Duarte y podía etiquetarlo para lo que se le diera la chingada gana. ¿Qué era para su gasto? Es que era para las propinas. Digo. Era para... Para el restaurante. Para lo que se ofrezca. Para el Netflix. Para pagar el Netflix. Para el internet y el Netflix. Y esto se suma a una serie de hechos que han golpeado al gobierno de Javier Duarte en los últimos meses. Desde la desaparición de periodistas. Periodistas asesinados. Sobre todo los asesinatos que han habido en Veracruz. La presencia de los Zetas. Porque eso es innegable. Que los Zetas están presentes en Veracruz. Y ahora el rollo es que ya ni Malio lo quiere. Estábamos hablando de eso al inicio. O sea, Malio, ¿qué salió a decir? Que lo auditen. Que lo encierren. No lo dijo con esas palabras. Lo que dijo es... Que lo lleven a juzgar. Si se lo puede llevar mejor. No, que tiene... Es pinche gordo. ¿Sabe qué? Es pinche gordo. ¿Por qué no se lo lleva? Y ese programa es patrocinado gracias a Patrulla Motorizada. No, a Secretaría de Seguridad Pública. A Secretaría de Tránsito. A Secretaría de Seguridad Pública. A Secretaría de Tránsito. Al señor Javier Duarte. Con todo el peso que le ha caído en su gobierno. Apenas en la semana salió un video en el cual decían que Javier Duarte se fue a la parroquia. Al café de la parroquia en Veracruz. Y que le empezaron a gritar. ¡Fuera, Duarte! ¡Fuera, Duarte! Pero no estaba ahí. O sea, se hizo creer que estaba ahí. Pero también es una reacción de la gente. Era un gordo hipster. No, no, no. La gente lo ama. O sea, estaba dentro del café y decían. ¡Fuera, Duarte! ¡Sal! ¡Que te amamos! ¡Queremos platicar contigo! No, pero hay lo más que gado es que era un gordo cualquiera. Con lentes. Si usted es gordo, no use lentes en Veracruz. Si eres un gordo veracruzano que usas lentes, no te rasures, no te pongas corbata. Si usted no salgas a la calle. Exacto. Si usted es un gordo genérico, tenga mucho cuidado que vaya a tomarse un café en la parroquia. Y ponerse gel en la cabeza. No lo haga. Lo van a confundir con Javier Duarte y le van a empezar a gritar, ¡Fuera, Duarte! O sea, eso es lo que van a hacer. Ahora, con este desfalco y frente a la próxima elección que hay en Veracruz, estamos platicando antes de entrar a micrófonos, antes de entrar a micrófonos como buenos profesionales. Claro, estamos discutiendo el tema, Calderado. Estamos discutiendo el tema, Calderado. Por si usted no lo sabe, amigo, los dos candidatos fuertes para la elección de Veracruz a gobernador se pedían Yúñez. ¿Cómo se llama? Sí, claro. Héctor Yúñez. Héctor Yúñez y Marco... Mario. ¿Cómo se llama tu Yúñez? Mario Alberto. Mario Alberto Yúñez. Vote por Yúñez. El de la derecha. Vote por Yúñez Azul. Exacto. Es que... Y además son primos hermanos, güey. Ajá. Son primos hermanos que se enemistaron por asuntos políticos. Ni se enemistaron. No, ¿tú crees que no están peleados? No, por supuesto que no. Son rivales. Sí, ahorita se odian, pero pues ya después. Pasa y ya se van a pactar. No, pero hay más facilidad para pactar. ¿Pero cómo vas a hacer una campaña ahí? Vote por Yúñez. Piénsalo. Es como comunicólogo de campaña. ¿Miguel Ángel Yúñez o Héctor Yúñez? No, bueno, pues... Yo creo que el otro tendrá que ser vota por Héctor, ¿no? Pero la gente lo va a entender. No sería mejor decir... ¿Por cuál Yúñez? Cuando lleguen el día de la elección que digan... Pues yo voy a mi calle. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Héctor o Miguel Ángel? No. Pues creo que el primero. El más gordito. ¿Cuál era el... ¿Cuál era el Yúñez? Ahora, el rollo es... ¿El PRI va a perder a Veracruz? ¿Con todas estas pendejadas que está haciendo Duarte? No. ¿Tú crees que no? Salvo que vaya el... Ah, pero sí va el PRD, ¿verdad? Con el PAN. No, pues van en alianza. No, entonces sí. Sí. ¿La van a perder? Sí, yo creo que sí. Y Malio Fabio por eso está diciendo... Oye, ¿ya vives ese pico? No sé, puede ser, a lo mejor. Pero hoy reculó este... Bueno, era lo que le estaba comentando fuera de micrófono. Estábamos discutiendo el tema. ¿Quién reculó? Estábamos reculando. ¿Estábamos reculando antes de... Mario Fabio. ¿Así los convences? Sí, güey. Estaba reculando. Y sí, Mario Fabio reculó y dijo... No, o sea, el partido te defiende. O sea, si es... Yo lo dije porque yo estoy del lado del partido, pero... Pero él es un PRIista. Y los PRIistas somos gente de bien. Somos gente que se da a respetar y hacemos bien las cosas por el país. Claramente. Eso lo dijo hoy. Es obvio, además. Porque sí salió duro ayer el putazo. O sea, lo que sea es que... O sea, que ese güey se pusiera en tu contra cuando es de tu mismo partido. Mira, si tu mamá te odia, güey, está culero. Ya, cuando... Cuando llegan a acusarte a tu casa y digan... Su hijo es un pinche ratero. Y tu mamá dice... Sí, cierto. Exacto, es culero. Pero ya cuando te odia, Mario Fabio Beltrones... Ya, muérete. O sea, ya, güey, ya, ya, muérete. O sea, si eres enemigo de Mario... O sea, o si Mario no te tiene aprecio... Está mal... O sea, te va... Tírate, date un plomazo, cabrón. O sea, hoy se arrepintió Mario Fabio. Le dijo, ya, no hay pedo. A ver, gordito. Hoy se arrepintió. Le dijo, a ver, gordito, ven. Y lo abrazó. Ajá. Dijo, ay, ¿quién es mi chichis? ¿Quién es el gordito? ¿Quién es mi chichis de panquecito gordito? ¿Quién es mi gorditito? A ver, a ver, ponte ese traje de marinerito para que parezca el hombre de malvavisco. Pues sí, la cosa en Veracruz ha estado muy complicada desde hace varios años. Desde como 2008, yo creo que... Desde que está Duarte, cabrón. No, 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 antes estaba Herrera, cabrón. Con Herrera está... Ah, sí, es cierto. No, 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 Veracruz tiene una historia complicada. O sea, es paso de migrantes y los Zetas ahí, o sea, la historia de secuestros de migrantes es en Veracruz. Ahí es donde los secuestran, ahí es donde se han encontrado como hangares donde han asesinado a más de 200 migrantes, ahí se han encontrado la mayoría de las fosas. Entonces, ahí está muy culero Veracruz. Y lo que significa el puerto también, ¿no? ¿Cuánto tiene que fuiste al puerto? Como un año, dos años, ¿no? Un añito. Y está culerísimo, ¿no? Está de la verga. Yo fui a Perote, tierra de nada. Tierra santa, tierra santa. Ay, mi madre, es en Perote más que Perote. Para quien no lo sepa, puede escuchar. Puro pinche puero papero, cabrón. Puro pinche taco al pastor. Voy a hacer una confesión que me puede traer problemas. Yo soy orgullosamente jarocho, nacido en el pueblo de Perote, Veracruz. Pues, no hay nada ahí, pero... No, no hay nada. Pero, o sea, sí, en la noche se pone muy pesado. Claro que no, ¿sabes qué tiene Veracruz? ¿Qué tiene Perote? ¿Qué? ¿De relevante? Somos la cuna del virus H1N1. Ahí surgió, ahí está la estatua. Ahí está la estatua del niño del paciente cero. Paciente cero, de la influenza porcina. Un niño besando un cerdo, ahí donde ves estatua, ahí surgió la influenza porcina. Pero Veracruz está cool. O sea, yo fui a Perote, luego fui a Jalapa, luego al puerto, a Alvarado, a Boca del Río. Está de la verga. No, claro que está de la verga. Y es la fresa, güey. O sea, si te vas como a la zona más pegada a Tabasco, a Chiapas, está muy cabrón. Y bueno, nada más para cerrar el asunto de nuestro querido gobernador de Veracruz, don Gordito. El gordito cagado. El gordito cagadón. Peña, Peña Gordito. El Peña Gordito. Yo creo que no será el primer caso de un gobernador que termina su periodo y termina desprestigiado. Y al rato lo vamos a ver por ahí en la Secretaría X. Lo vamos a ver tal vez de embajador. O veamos ocupando espacios de poder. O sea, ¿por qué no creo que se muera políticamente? Ahí tienes a Humberto Moreira. Bueno, pero Moreira sí está muerto. O sea, políticamente está muerto. ¿Política muerte? Sí, está muerto. Ahí lo salieron a defender. No, 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 es otra cosa. O sea, el partido salió a defenderlo. No, no, no. Pero es otra cosa, es otra cosa. También es Duarte. Es otra cosa. Pero ya no tiene jugada, pues. O sea, él no va a ser candidato de nada. Ajá. Uno nunca. No va a ocupar cargos de nada. O sea, ya, ese güey ya está muerto, pues. Lo que sí quisiera apuntar, antes de pasar a la siguiente nota, es que siguiendo la trayectoria de Duarte, se puede ver que cuando mueve la lengua y mira y mueve la papada, él es un reptiliano. Han percibido. Aquí hay un complot, hay una conspiración más allá de todo lo comprensible detrás de Duarte, que es de los reptilianos. Pero no le cabe un reptiliano, a Duarte le caben como tres, ¿no? Son tres reptilianos así en filitas, sobre el cuerpo de un pinche gordote. Hablando de reptilianos, mi señor santo, ¿qué es lo que prosigue? Y hablando de reptilianos, vamos a hablar de los... Estos sí son reptilianos. En la UNAM, este, el día de hoy, agarraron a un prócer, este, joven, este, luchador y activista social de la UNAM, alias el George, que es de los grandes líderes del auditorio Che Guevara. Ajá. El auditorio Che Guevara, para quien no lo ubique, es el auditorio que está, que se ha hecho parte del... Se llama Auditorio, Auditorio Justo Sierra, ¿eh? Ajá, que le cambiaron el nombre al Che Guevara. Pero se llama Auditorio Justo Sierra. Y que desde la huelga del 2000, la de 99, pues, se le cambió el nombre y se apoderaron de él, y que ha sido denunciado muchas veces el auditorio, porque dicen que ahí hay venta de droga, es toda la bola de hippies que están ahí metidos, toda la parte reaccionada de los fósiles, están metidos en el auditorio Che Guevara, y el George formaba parte de estas, formaba parte de esta radio libertaria en internet, pero da la casualidad que el muchacho ya tenía denuncias por narcomenudeo, y lo agarraron con 50 bolsas de coca, lo agarraron con ribotril, con 300 cápsulas de ribotril, y lo agarraron con 300 gramos, pero me encanta la nota, porque la nota dice, lo agarraron con 300 gramos de marihuana desgreñada. Era la suya. Ah, no, engreña, 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 engreña. Marihuana engreña. Engreña, engreña, marihuana engreña. O sea, le agarraron con todo el paquetón ahí. Y entonces, en la mañana, ¿qué pasó? Pues, obviamente, los grupos del Auditorio Che Guevara se pusieron al pedo y dijeron, ¡No, no mames! ¡Lo levantaron! ¡Presos políticos de libertad! ¡Gobierno represor! Y que empiezan a quemar patrullas. ¡Conspiración! Del pinche Estunam. ¿Qué te digo? Auxilio Unam, ¿no? Ah, sí, del Auxilio Unam. Conocido localmente como el Pumita. El Pumita. Son patrullitas, son atos y bochos que andan sin nada. Los dos sin nada. ¿Siguen siendo bochos los de Auxilio Unam? Todavía hay bochos, pues. A ver, los tres somos universitarios. ¿Alguna vez pidieron Auxilio Unam? No. Una vez me agarraron chupando. A mí varias veces. Y a ti, mi estimado santo. Según iban a hacer algo, pero no pasó nada. Pero no tomo, cabrón. Eso es puto karma, güey. Yo no tomo, güey. Y el puto día que tomo, por eso no tomo. Porque fue en el CSH y me traumé. Y te violaron los de Auxilio Unam. Sentí feo que me llevaron a la dirección. A mí una vez me llevaron hasta el Torito. ¿Los de Auxilio Unam? ¿Los de Auxilio Unam? O sea, tienen esa capacidad los de Auxilio Unam. Si te pones loco, sí. ¿A poco? Ajá, pero no ni siquiera traen armas, ¿o sí? No, traen armas. No, o sea, lo único que hacen que te van chupando es decirte, ya vete a la verga. O sea, son prefectos, pues. Ajá. Ajá, que son como prefectos de secundaria, ¿no? Son los prefectos, son los prefectos. Bueno, y también está circulando otra versión que dice que estaban intentando recuperar el auditorio Justo Sierra, pero que no les fue posible y que en el intento capturaron a George y a otros dos compañeros revolucionarios. Ya son dieciséis putos años de que tienen secuestrado ese auditorio. Ese auditorio estaba en tu facultad, cabrón. Es una vergüenza. Platícale sobre ese auditorio. Ah, es una vergüenza. El auditorio más grande de la Unam, donde estaban todas las zonas de teatro, ahora está tomado por una bola de cabrones que se la pasan haciendo rastitas y pulseritas y drogándose. Las noches después de las ocho, la gente está afuera inflando caguamas, mal pedo, fumando mota, no sirven para nada, no hacen nada por el mundo, tienen un altermundismo de lo más irracional posible, no van a ningún lado, no pretenden nada más que seguir subsistiendo de la Unam sin pagar nada por sus putas vidas. Todos son fósiles. Todos, ¿no? Si no son fósiles, van para allá. La mayoría. Es una desgracia, la verdad es que es una vergüenza. Ese auditorio sirvió para cosas muchísimo más altermundistas, como conferencias de Humberto Eco, de Julio Cortázar, y ahora no sirve para nada. No puedes ni siquiera entrar ahí sin que sientas presión. El rector anterior no pudo recuperarlo, el anterior a él no pudo recuperarlo, el actual no sabe qué hacer. Eso es desolador el pedo. Que desde ¿cuándo se está pidiendo ya el uso de la fuerza? O sea, ya sáquenos a puta de madrazos, ¿no? Es decir, quién sabe qué pasó, porque hay que recordar que ahí es donde toman la Unam. O sea, cuando entra la Policía Federal en el 2000, es precisamente ahí. Bueno, entramos primero a Prepa 3, pero ya el, digamos, el golpe mediático. Vino de la Facultad de Filosofía. Y que terminó, fue precisamente en el Auditorio Justo Sierra. Yo le digo Auditorio Justo Sierra porque, primero porque así se llama, y segundo porque Justo Sierra hizo mucho más por México que el Che Guevara. Con la pena, ¿eh? Con la pena. ¿Qué? Pues el Che Guevara hizo un chingo por México. A huevo. Playeras, güey. Es la imagen de furor. Nos dio playeras. Ah, pero está cabrón. Ese Auditorio tienen que recuperarlo para cosas realmente útiles para la cultura que finalmente es más revolucionaria. Y si es una chingonería de Auditorio. Es una verga. Es hermoso, es enorme, sirve para muchas más cosas. Y si es una cosa horrenda como está. Sí. Y bueno, el punto es que... Además, la reacción que tuvieron, o sea... No, la reacción... Como niñitos enojados, cuando su papá lo regaña, empieza a aventar sus juguetes. Estos güeyes empezaron a... Pero sus juguetes son bombas molotov, cabrón. Podrían aventar bombas en el circuito universitario donde a todos chinga y a nadie le importa. O sea, para generar como un impacto mediático contrario a lo que hace el gobierno, son muy ineficientes. Es el peor lugar y es la peor reacción posible para poner a la gente de tu lado. Y generan el repudio de toda la comunidad universitaria. Pero la historia les dará la razón, según ellos. Ah, claramente. En algún momento les va a dar la razón. No, pero a ver, el rollo es... También está el factor... A ver, podemos decir que al George le pudieron haber sembrado esas drogas. Que al George era un perseguido político. El George era un perseguido político y les sembraron sus drogas. Como los de Duarte que andan persiguiendo tuiteros. Exactamente. Que andan matando tuiteros. No, en Duarte andan matando periodistas. O sea, es muy culero, güey. No, pero él no los manda a matar. Así de simple. Ya lo hemos hablado. Mátalo. No, mata a este, güey. Se mueren solos. Se mueren solos. Se meten en pedos donde el gobierno está coludido y... Y ahí hay fuerzas muchísimo más complicadas que simplemente decir ve y mátalo. Pero aquí estos muchachos, pues obviamente les están planteando evidencia como le plantearon evidencia a Sandino Busio. Para quien no recuerda, Sandino Busio fue este muchacho que decía que no hacía nada, que era poeta y que resultó ser un anarco. Este cabrón también es un pinche anarco. Ahora, de eso a que venda droga, pues yo sí lo creo posible. O sea, la verdad yo sí lo digo honestamente, lo creo posible. No, y de eso a que tengan una reacción tan chaira como ir a quemar madres, piensa por ejemplo en la reacción de Julian Assange o de la reacción de Edward Snowden. Cuando te das cuenta de que el gobierno está haciendo cosas mierda en contra del avance de la sociedad y de la justicia y de la equidad, pues haces algo que realmente sirva, güey. Es, o sea, fundar Wikileaks o ir y denunciar los pedos que está haciendo el gobierno. Te da información y te da armas como para servirte y pensar al respecto y tener conciencia, pero ir y quemar pinches pumitas y dejarlos ahí e interrumpir que la gente tenga clases. Es neta que ese es el alterbundismo de la facultad de filosofía y letras, es neta. A ver, ¿tú crees que estos cabrones vendían droga? Este, el George sí vendía droga. No sé, güey. ¿Tú qué crees, Hugo? ¿Vendía droga o no vendía droga? Todos venden droga ahí. O sea, bueno, David no, pero... Yo sí vendo. O sea, yo sí he sabido que... No, yo sí vendo. Si quieren contactarme... Es como sabido, la verdad yo no tengo como... ¿En el Che Guevara vendían droga? ¿Tú sabías de...? No la compré, pero me dijeron muchas veces que sí. No lo sé, no sé, no sé. Pero en cierta forma es creíble, ¿no? En las islas sí vendían mucha droga. O sea, pasaban güeyes a ofrecerte droga. Chicharrones, chicharrones, mota, mota... O sea, coca, 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 coca. Chicharrones, pastillas, hot... ¡Mota, mota, mota, mota! ¡Mota, no quiere mota! O los güeyes que están en política son... O sea, sucede y es muy probado. Los de política tienen hasta báscula. No, 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 de verdad. Llevan su balancita. Llevan una báscula electrónica, güey, para que vean... Para que tú veas... Están pidiendo gramos de gramos en la modalidad de política. Neta, me contó el Julio, pues. Y le creemos. Ya, este, ¿qué sigue, güey? No, antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera hacer una anotación al respecto. Donde distintas videos y distintas notas en Facebook han denunciado que esto es una conspiración del Pentágono. De la gente del Pentágono que está detrás de todo esto. Y de la KGB, que aunque ya no exista. La gente del Pentágono y la KGB unidos, de nuevo, están detrás de todo esto para, para, sí, para demeritar... Y el Shad Irán también, ¿no? Sí, para demeritar el movimiento activista mexicano que quiere un mundo de paz. Un mundo donde la marihuana es legal y todos los niños... Donde te puedas meter toda la coca que se te dé la chingada gana. Todas las tachas y las anfetas y todos sean más felices haciendo morrales toda la vida. Es el Pentágono detrás de todo esto, santo búho. Están de acuerdo conmigo. Completamente, completamente de acuerdo. Y vamos al corte. Regresamos después de este. Vamos a ver si el George ya lo detuvieron. Gracias. Basta servicio militar en toda Latinoamérica, en cualquier país del mundo. Así que, basta servicio militar. Gracias. 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 ¿Cuál es tu perspectiva con respecto a la evolución de la economía mexicana frente al payaso Chispita? Pues no sé. Pero ahí tienes de que iba una cabra corriendo por el desierto cuando de repente se encontró una chica y... El pasquín. Teníamos Chispita. Ahora tenemos Frufuru. Estamos de vuelta en el pasquín. ¿Y qué se escucha así? ¿Ya? Ah, ya. Ándale. Ya. Ya, es que era la música la que tenemos raro. Y regresamos. Y ahora sí vamos a empezar a hablar. Lo prometimos la semana pasada. Lo prometimos hace 15 días. Y es el momento de hablar de gatos. Vamos a hablar de gatos. Bienvenidos a Cuéntame de tu gato. Cuéntame de tu gato. Este... Este es el momento. Es el momento en el cual... Esta es la hora. Espérate. En la que hay. Y tenemos un correo de Peque. Peque32 dice que tiene un gatito... Tiene un gatito blanco. Y que... ¿Qué le recomiendas? Porque suelta mucho pelo. Mira, lo que yo te recomiendo es que lo cepilles todas las mañanas. Todas, todas, todas las mañanas. Este... Ah, mira, ya encontramos la canción. Obviamente, esta es la canción. Cuéntame de tu gato. Este es mi primer intento en un video de e-harmony. Estoy nervioso, pero estoy emocionada al mismo tiempo. Así que voy a empezar a hablar de lo que me gusta. Ahora vamos a leer los mensajes en Facebook. Vamos a leer los mensajes en Facebook que nos llegaron. Sandman 23 dice que su gatito ha estado muy triste. Es un siamés. Nos aclara que es un siamés. Estás junto a foto. Es un siamés. Lo verifico. Dice, ha estado muy triste desde que lo separaron de la camada. Tiene tres meses. ¿Qué puede hacer, Santo? Es complicado, mira. Hay dos vertientes de pensamiento con respecto a qué hacer cuando tienes un gato siamés. La escuela de Frankfurt plantea que los gatos siameses en sí son depresivos por naturaleza. Pero hay otra corriente de pensamiento que se va más orientada hacia el pensamiento alemán. En el cual plantean que solamente los siameses son producto de su entorno. Entonces, lo que tú tienes que hacer, amiguito, es comprarle un peluche de un gato siamés y juntarlo con él. A ver, aquí tenemos un mensaje de Solterona1970. Y dice, recogí un gatito, pero mis ocho otros ocho gatos no lo aceptan. ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que ahí lo importante es primero hablar con tu gato. O sea, porque hay veces que la gente no entiende. Los gatos son muy inteligentes y nos entienden. Entonces, los gatos, si tú hablas con el gato y dices, es que, mira, no les des importancia a lo que piensan los otros gatos de ti. Es un gran avance. Es un gran avance que tú le inculques a tu gato. Que es solamente... Él es un gato independiente, pues. ¿No? Tenemos otra pregunta. Sí, sí, tenemos otro mensaje de Ezequiel2312.com Nos comenta que cuando él se va de su casa, su gatito un mestizo naranja se pone muy triste y maúlla mucho. Y él se siente muy preocupado y a veces ha dejado de ir al trabajo para estar con su gato. ¿Qué puede hacer para generar confianza en él? Mira, lo que yo hice fue crear una réplica de mí mismo, de peluche. Y lo dejé al lado de mi gato. Entonces, cuando regresa... Ya, 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 ya. Bueno, esto fue Cuéntame de tu gato. Estos fueron los cinco minutos de Cuéntame de tu gato. Cuéntame de tu gato. Cuéntame de tu gato. Cuéntame de tu gato. Aquí en el pasquín. Cuéntame de tu gato. Y ya vamos con las noticias de de veras. ¿Se acuerdan de Adán Cortés? ¿Quién es Adán Cortés? ¿Quién es este joven símbolo de la democracia en México? Este joven Adán Cortés es el que apareció en los premios Nobel. Y dijo, please, Malala, please. Ah, sí, el chico, el chico héroe, ¿no? El chico héroe. Perdón, es que todavía no puede terminar la sección de gatos. Tenemos mensajes. ¿Qué otra pregunta tienen de gatos? A ver, dice. Hay varias, hay varias. Hay varias, a ver, perdón, eh. Perdón, es que está muy complicado. Dice, este, Dark Avenger dice, hola, Santonert. Quisiera que me des un consejo. Mi gato es un hijo de puta, maldito. Y todo lo tira al piso. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo que tienes que hacer ahí primero. Es, entender que el gato es un ser autónomo y libre. Cuando tú lo ves en una esquina al gato, dices. Por eso lo tengo. Por su autonomía. Por su belleza. Entiende que si él quiere tirar todas las cosas, está en su derecho de tirarlas. A ver, dice, Edder House dice, yo no tengo gato. ¿Qué puedo hacer? Mira, lo primero que tienes que hacer es preguntarte. ¿Qué has hecho mal en tu vida para que no tengas un gato? O sea, pregúntatelo sobre ti. O sea, ¿qué has hecho mal tú en tu vida para que no tengas un gato? Sí, tenemos otra pregunta, Santo, por favor. Ángel Sendejas. Nos comenta Ángel Sendejas. En la empresa donde estoy hay muchos gatos. Y no me gusta que pongan música de banda. A los gatitos no les gusta. ¿Qué puedo hacer? No, a los gatos les gusta la música de banda. A los gatos les gusta la música de banda. Eso es lo que dice, que en la empresa donde está hay mucho gato. Está lleno de gato. ¿En dónde trabajas? ¿En mascota o en pet shop? Porque podrías invitarnos y podríamos grabar desde ahí. Desde ahí podríamos grabar hablando de gatos con el santo. Cuéntame de tu gato. Cuéntame de tu gato. Siento, siento si era. Punto. Cuéntame de tu gato. Ya, chocada madre. Vamos con las noticias de de veras. Ya no pregunten de gatos, cabrón. Ya no pregunten de gatos. Nuestro querido héroe nacional, Adán Cortés. Vamos a hablar ahora sí de él. Que hizo esta gran acción en la cual se metió al premio Nobel. Que no tenía nada que hacer ahí. Y dijo, please, Malala, please. Que en algún momento hablamos de él. ¿Te acuerdas en el Nerdos Live? Sí, en el Circus. En el Circus. ¿Y dijimos que era un asunto de pose? Sí, claro. Lo dijimos abiertamente. Ese es un asunto de pose, muchachos. Pero bueno, es normal. A los jóvenes les gusta posar. Y hubo quienes dijeron, no, claro que no. Qué valor del joven. Qué valentía de meterse al premio Nobel de la paz. A sacar una consigna. Porque obviamente son bien culeros. Los podían matar. Uno nunca sabe. El punto es que este cabrón acaba de salir una nota. En la cual pasó de ser activista social. A organizar fiestas clandestinas en Ceúl. Parrandero profesional. Ah, claro. Parrandero profesional. Parrandero profesional. Pero ¿sabes qué es lo más cabrón? Que este güey tuvo que mantener la imagen de que realmente le importaban los movimientos sociales. ¿En sus redes? No, no, no. En su Twitter y en sus redes. Ajá. Obviamente como fue acusado de que era pura pose. Tuvo que estar subiendo fotos de que iba a las marchas de la luz y fuerza. De la coordinador. De puta madre. Hay otra marcha esta semana. Exacto, güey. Y yo soy con marchas. Así que tengo que ir. Y después descaradamente mandaba a un dummy. Mandaba su doble autorizado. Mandaba su doble autorizado a las marchas. O sea, Photoshop. Ajá. Y el rollo es que pues obviamente sabías que en algún momento le iba a reventar este rollo. Que era un asunto de pose. Y por fin le reventó y le reventó de la peor manera. Porque no solamente pusieron en evidencia el lugar ese de fiestas clandestinas. Sino que si tú buscas en YouTube el lugar. Están los videos de las fiestas. Y son unas fiestas donde si llega Protección Civil lo cerraría a los dos minutos, cabrón. ¿Por qué? Porque es un bicho fiesta en un patio. No hay puertas de salida. O sea, si les agarra un temblor ahí se mueren a la bola de cabrones. O sea, si alguien se empieza a vomitar de una congestión alcohólica, nadie lo salva. Nadie lo va a atender. No. ¿Qué? Ah, ya. ¿Qué? No, lo que quieras. ¿Qué? Cuéntame. Cuéntame de tu gato. Ah, ya. Ah, ya. Ya te entendí. Ya. Es que no te entendía. O sea, si nadie lo auxilia ese güey se muere ahí. Están de la verga las fiestas esas. Pero ¿cómo crees que se llama...? Adivina. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo crees que se llama el lugar? Sorpréndeme. No, no sé. ¿Cómo? Cuéntame de tu gato. ¿Cómo te imaginas que se podría llamar el lugar? Pues, este, no sé, la gran pachanga o qué, este... Se llama Lenarquefous. Lenarquefous. Como suena se escribe. Exactamente. Lenarquefous. Lenarquefous. O sea, se... La narcofous. La narcofous. O sea, es que el güey le dio inspiración todo lo que pasó en Ayotzinapa y dijo, no mames, güey. O sea, cuando yo estaba en ese pedo, obviamente tuve así como un insight, güey, súper buena onda y dije, ¿por qué no hacemos un antro que se llame... Lenarquefous, güey. Yeah. No mames. O sea, suena como un... Güey, vamos a reventar. O sea, todo se fue, se va a reventar con nosotros. Y dicho y hecho. Y si fueron. Dicho y hecho. Y le atinó. Y le atinó. Ahora hay que entender que ya no se hace la gran pachanga en ciencias políticas y entonces... Entonces... Les da sed de la mala. Entonces, hay que buscar dónde, ¿no? Ahora, el rollo es que... Dices, qué poca madre, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, pues ese güey... Güey, ya nunca fuiste una pinche fiesta clandestina. No, mami, ya la resultaste muy purita, ¿no? No, no, yo sí fui a fiestas clandestinas. No, o sea, el pedo no es la fiesta clandestina. El pedo es la pose de este cabrón. Pero ya habíamos dicho... Sí, ya lo sabíamos. Es un poser. Se me hace culero porque hay gente que... Que creyó en él. No, hay gente que está en las narcofosas y que... ¿Sabes quién creyó en él? ¿Sabes quién creyó en él? O sea, los torturaron por horas. Otros pinches posers, güey. O sea, no pasa nada, güey. O sea, los poses adoran a Max Poser, güey. Él es tan pose como yo, lo admiro. Claro, lo admiro y entonces pongo su foto en Facebook y digo, este es un hombre valiente y así yo poso y él posa y todos posamos. Y confirmamos que si yo poso, él posa y está confirmando lo que yo pienso. Claro, o sea, no pasa nada, güey. O sea, hay güeyes a los que torturaron durante horas, les toman la cabeza con cohetes, les dieron toques en los huevos. Les toques en los huevos, que mataron a su familia enfrente de ellos y están en una narcofosa hoy porque no tenían 500 pesos por rescate. Perdón, a mí me platicaba un cuate que era guerrillero que en los 70s aventaban... O sea, los chavos los llevaban en helicóptero al mar y los aventaban... ¿Los aventaban, cabrón? Ahí a los pinches tiburones. Los aventaban ahí al mar, o sea... Y era el rollo de que aventaban a uno y los otros empezaban a confesar, ¿no? O los pinches migrantes que van para el norte, los guatemaltecos los agarran en Veracruz con el peña gordo y esos güeyes les dicen, a ver, dame un número de teléfono para marcar y si no, te mato aquí. Y los mataban a sangre fría y están en una narcofosa, güey. Lo que significa el horror de la guerra, o sea, del desmadre que hay en Medio Oriente, etcétera. Las mutilaciones, los bombardeos. Pero, pues, este güey es un chico valiente, pues. O sea, no pasa nada. ¿Cuál es el pedo? Muy valiente. Muy valiente. Muy valiente. Tan valiente que dijo, voy a aventarme el pedo con la delegación. Dios propicio. Chingan a su madre. Me la voy a jugar. ¿Cómo ves, papá? ¿No la jugamos? Güey. Se interrumpió Malala en el premio Nobel de la Paz. Que no haga una fiesta clandestina, güey. O sea, no mames. Le narcofos. Le narcofos, güey. Y no... Ah, pero lo más cabrón es que salió la nota de proceso, güey. Y al día, el Facebook del narcofos, lo cerraron. Desapareció. ¿Cuál es tu teoría de la conspiración para eso? No, no, no. Es que yo sí quisiera señalar... Antes quisiera dar noticia de algo muy importante que es evidente. O sea, yo lo vi en un Tumblr y la verdad es que me hizo reflexionar. Lo vi en un Tumblr. Y es que el símbolo de los mazones, si los juntas y son las... Haz de cuenta que son uno, dos y tres. Y si eso lo multiplicas por uno, dos y tres a la vez, te da las letras iniciales del narcofos, güey. O sea, eso es obvio. Es obvio que los mazones y las sectas mazónicas de York, yorkianas, que son los derechistas, que siempre han estado detrás del poder. O sea, piensa en Benito Juárez, güey. Como alguien de 1.37 pudo llegar a ser presidente de México. Que no me dieron 1.37. Ya dijimos que sí. No, 1.42. No, ¿quién dice que 1.42? 1.42, o sea, era un pigme. O sea, todo me tenia un hobby. Ya lo revisamos. No, 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 es 1.37. No, 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 pero lo que importa aquí es que los mazones... 1.42 con tacón cubano. Con tacón cubano. Los mazones están detrás de... Oye, perdón, y Díaz... De esta conspiración. Y Díaz medía 1.69, cabrón. ¿Díaz? ¿Porfirio Díaz? Sí. ¿A poco? ¿Por qué se ve tan grandote en las fotos? Está bocón, güey, está bocón. Se las tocaban y te lo mandaban en contrapicada. No, yo, Madrid, creo que en ese entonces todos eran pequeños, ¿no? En esos tiempos... Madero, ¿cuánto medía? Unos cincuenta y tantos, ¿no? Sí, era un hechicero, además, Madero. Y Madero era hechicero, tenía poderes. Es una historia interesante la de Madero. Cuéntame sobre Madero. Hoy le he oído. Cuéntame sobre... Bueno. No, pero, o sea, los mazones están detrás de esto. Es una conspiración contra este joven revolucionario, que además es una buena influencia para la juventud mundial. Claro. Está revolucionando, está revolucionando la política a través de las redes sociales. Las redes sociales son el futuro de la política internacional, son la manera de expresarse de manera democrática, de manera libre. Y él está ahí, está demostrando que se pueden cambiar las cosas. Y los mazones están detrás de esta conspiración en contra suya para denostarlo, para hablar mal de él todo el tiempo y sembrarle cosas que no están existiendo en el Narco Fouse. Es obviamente un signo Illuminati. L-N-S-F. L-N-F. Código Fibonacci. 1-1-1-2-2-3. Primario. Completamente de acuerdo. Totalmente. Pasemos a Blin, por favor. Es aterrador. Bueno, ya dejemos a Dan Cortés. Todos sabemos que era un poser, pero había gente que sí se la creía y sabemos que era un poser, está bien. Pero solamente confirma, ¿sabe qué es lo padre? Que confirma nuestras creencias. Claro. O sea, es como el rollo de, dijimos aquí y no. Es la banalización de los problemas. Vamos a buscar en qué Nerdos Live lo dijimos. Es la banalización de los problemas. Para que usted vea que nosotros lo profetizamos. Claro. Nosotros profetizamos que esto iba a pasar. Con un análisis basado en el compás y la escuadra. Obviamente. En los mazones. Y en los astros. Y en los astros. Totalmente. Y ya para terminar, salió esta semana una gran noticia de que ya amigo, usted no solamente va a gozar de Claro Video. No solamente va a gozar de Netflix. No solamente va a gozar de HBO. No solamente va a gozar de HBO Go. Ahora, si usted quiere aventarse un maratón de María la del Barrio. Si quiere aventarse un maratón de Cuna de Lobos. Rosa Salvaje. De Rosa Salvaje. La Rosa de Guadalupe. Si quiere revivir los mejores momentos. Del doctor Cándido Pérez. Y de Humores los Comediantes. Mi secretaria. Qué bonita familia. Ahora usted ya tiene. Una familia de diez. Es algo llamado Blim. Que Blim es el servicio de televisión en streaming de Televisa. Se están aplicando, cabrón. Pues sí. O sea, ¿tú crees que la señora no llega el día y dice, puta, me perdí el capítulo de mi novela? Y Azteca también ya dijo que iba a sacar el suyo. No mames. Imagínate todas las temporadas de Ventaneando. A huevo. Mirada de mujer. Mirada de mujer, cabrón. No mames. Mirada de mujer. Oye, cuando salga el servicio de TV Azteca, hay que armar el maratón de Mirada de Mujer. Totalmente. Y la hora pico. Uh, no. No, pero la hora de pico es de Televisa, ¿no? Sabes que estaría muy bien en la caravana. ¿Cuál era el...? Ah, la caravana ciudadana. La de los locos, ¿cómo se llamaba? ¿Ensalada de locos? No, no, no. Otra de... El de TV Azteca. Dios mío, sí. Estaba que se caía de buena fea, como la chingada, pero buenísima. Cristo reventó. Buena, que se caía de buena, Maranta Ruiz. Saludos a Maranta Ruiz. Si nos estás escuchando. No creo que nos escuche nunca en su vida, pero... Ya cuantos años tendrá Maranta Ruiz. Maranta Ruiz es como unos cincuenta y tantos, ¿no? Creo que más. Te amo. Pero bueno, Televisa sacó Blim. ¿Qué esperas de Blim, buo? No verlo. No verlo. ¿Qué esperas de Blim, David? Que va a pegar, güey. Va a pegar, ¿no? Porque lo van a poner en tu paquete Easy. Claro. De Televisa. Y, o sea, échale cincuenta pesitas más a tu Easy. Vas a tener en HD todo Blim. Güey, o sea, yo he visto Netflix con la pose intelectual que tienen la mayoría de mis amigos como El Santo y El Búho. Solamente se la pasa viendo series que no tiene... O sea, le ponen la aplicación de Ola para poder ver series que solo están en Estados Unidos. Ah, obviamente. Porque los pinches nacos no entienden inglés y lo ponen con subtítulos en inglés. No, yo como soy un pinche naco que no entiende inglés, no uso el Ola. Entonces, solamente ven así como Breaking Bad y Game Tron. No, ya hablando... Es que, o sea, por ejemplo, las series que sí me gustan y que no están en Netflix en castellano, tienen chistes luego que no entiendo... Obviamente, porque no es igual en español. Porque no domino el inglés. Güey, o sea, porque no domino... O sea, por ejemplo, Fraser me encanta, pero tiene unos chistes finos, muy mamones, que no los vas a entender. O sea, los tengo que ver subtitulados. No, sí, totalmente de acuerdo. El doblaje a veces suena mal, pero a lo que voy es que muchas de las personas que conozco como más normales que este par de hipsters... Como de aquel lado de la mesa. De aquel lado de la mesa. Ajá. De esta raya paya es que se la pasan viendo El Chavo del Ocho Animado, o se la pasan viendo series de princesas. En serio, o sea, si tú... El Chavo del Ocho Animado. Si tú te asomas, o sea, tú le compartes tu Netflix a tu mamá y a tu familia y a tu barrio, y te pones a ver qué han estado consultando en estos últimos días, te vas a encontrar con una sorpresa. O sea, sí han visto 100% material de Televisa y sí, no es un... Sí, sí, cierto. No es un producto hecho a lo güey, realmente ahí hay un mercado muy explotable. En verdad creo que a Netflix ya le van a quitar todas las series. ¿De qué? ¿De que revierta de Televisa? Ya se las quitaron, ¿no? No sé, no sé. Bueno, pero ya se las van a haber quitado. Sí, había mucha gente que sí veía La Rosa de Guadalupe en Netflix, ¿eh? Sí, claro. Si estaba ahí era por algo, y si nos metemos a ver cuánto rating tiene o cuánta... Güey, nosotros veíamos María de todos los ángeles. ¿Por ejemplo? Ah, por eso sí contrataría Blime, ¿eh? Por María de todos los ángeles. Pero nada más son dos temporadas. Ahí sí, recomendación del Pasquín. Nosotros somos fans de Mara Escalante y de María de todos los ángeles. Te amamos, Mara Escalante. Te amamos bien, cabrón. Cásate con nosotros. Te amo. Entonces yo creo que sí hay un público, un mercado ahí. A ver, por eso salió. Algunas platicaba con el doctor Adán de la Peña, de los amigos argentinos. Doctor Adán de la Peña Fuentes. Que él tenía un amigo, o si tiene un amigo argentino, que siempre le mandas la foto en la mañana, que dice, mira, Che, se desayunando y viendo el chavo. Sí, lo aman. Mira, por ejemplo, a mí, ¿sabes qué me gustaría ver? Los polivoces. ¿Ya ven? Hay público para mí. A mí los polivoces son muchos, sí, claro. O sea, yo pienso, igual que todos los servicios... Era el mismo modelo repetitivo del chavo del ocho, lo que quieras. Pero ya la estructura de chistes era buena, pues, o sea, este... Bueno, a mí me gustan. Sí, o sea, por ejemplo, gordolfo gelatino, güey. Mames. Pero ¿pagaría 109 pesos al mes por ver a los polivoces? No, no, yo lo que haría es... Yo lo que haría es ver quién lo tiene y diría, pásame la cuete, yo te paso la mía. Yo tengo HBO, tú tienes Netflix, yo tengo Blim. Así le hago con un amigo en Claro Video. O sea, tengo un amigo que tiene Claro Video y este... Saludos. Y a mí no me gusta, pero tienen dos, tres cositas que no hay en Netflix. Dos, tres series que no hay en Netflix. Entonces, hay un... Piénsalo, lo van a vender en paquetes con Easy, lo van a vender de muchas maneras. Va a pegarme. Yo creo que sí, ¿eh? Ahora, ahí es perspectiva, ¿eh? O sea, la mente es que Televisa tampoco creo que se aviente un tiro así. O sea, ¿tú crees que ya lo estudiaron? No, ya hicieron el estudio de mercado. Antes de que existieran estos servicios de streaming, vendían los DVDs de todas esas series. Y se vendían. Y se vendían. Ajá, o sea, ah, pues sí, las temporadas de la familia peluche. No, bueno, tienen canales retro en televisión por cable. Y que se ven. Claro. O sea, es algo que ya tienen calculado, pues. Yo creo que no es tan fortuito ni tan pendejo, pero hay la soberbia intelectual de decir esto no es Game Thrones, esto no es... Que fue lo que pegó en todos los memes que estuvieron circulando, ¿no? O sea, ¿quién hizo esos memes? Pues sí, toda la banda que es soberbia intelectual que dice, ¡ay, Televisa! O sea, que por cierto, por ejemplo, hay banda que sí tiene esa soberbia intelectual y que no les cuadra a María de todos los ángeles, cabrón. Y María de todos los ángeles para mí es de las mejores series de comedia que se han hecho en México en mucho tiempo. De hecho, la segunda temporada todavía es humor más fino y es la menos popular. O sea, la segunda temporada todo el mundo dice que fue mala. No fue mala, es buenísima. Y tiene humor más fino. Es que tiene humor más fino. ¿Te acuerdas del capítulo del macaco cuando se pone en contra de las transnacionales de los tamales, güey? Sí, claro. No mames, ese es un capítulo de los ojos, es maravilloso. Es un gran personaje. Y el otro, el de los chinos, güey, que dice que... Que hacen una serie de chistes que dicen que lo dejó con Marilu, el agrícola oriental. Eso es un chiste que dices, no mames. Qué bien, muy bien. Claro, pero la neta es que por eso no pegó. Por eso no pegó. Ajá, ¿tú crees? Por la audiencia. Sí, o sea, sí, sí. O sea, yo, o sea, es que lo chido es burlarte del naquito y eso. Pero ya cuando elevas el nivel. Eso es un poquito. Que es lo que hizo Mara en la segunda temporada. Cuando hace toda la historia de los chinos. O sea, cuando se va a China. Todo ese episodio es muy bueno. O sea, la de referencia, la de chistes. Porque esa es la referencia a las películas orientales. O sea, y a los dramones del pecado de Oyuki. Ajá, claro. El pecado de Oyuki. El pecado de Oyuki. Ay, te amamos Mara Escalante. Te amo, te amo. Un día hay que invitarla al pasquín o secuestrarla. Cualquiera de las dos. Lo segundo yo creo. Lo primero no creo. No creo que no sé. No quiero que no quiero. Pero bueno, el punto es que Blim ya llegó. Pero no creo que desaparezca. Yo la verdad es que no creo que desaparezca. Yo no sé. Todavía no soy tan convencido de que vaya a resultar un excelente negocio para Televisa. Tal vez por algunos programas, ¿no? Es que mira, si ya tienen todo ese contenido. Y si pueden aprovechar y venderlo. No pierden nada. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Que te van a hacer lo mismo que HBO. Te van a poner las telenovelas en directo. Bla, bla, bla. Y entonces te vas a evitar... Y van a empezar a sacar contenido específico para ellos. Claro. ¿No? Y para dirigido a su audiencia. La señora que ve telenovelas. En general, pues. Hay mucha gente. Ve telenovelas en internet. Porque hay gente que ve telenovelas y siempre las va a ver. Siempre van a existir. Y nunca... Y ese público nunca va a superar el sesgo ideológico de llegar a internet. Entonces, van a seguir existiendo las telenovelas. Lo siento, Sandino. Van a seguir existiendo. Y también... O sea, la gente que ya llegó a internet y que no sabe qué ver. Tú te has parado enfrente de Netflix y decir... Puta, ¿y ahora qué veo? Yo ya vi todo lo del director que conozco. Yo ya vi todo lo de estos cine coreano que me fascina. Que te pasas como media hora navegando nada más a ver qué veo. Ah, porque no sabes qué más hay, güey. No tienes como una... Tienes una frontera ideológica delimitada. Pues toda la gente que tiene una frontera ideológica muchísimo más restringida. Con todo respeto, que es válido. Es lo mismo al final. Es lo mismo al final. Van a llegar a decir... Bueno, ahora que telenovela veo. Ya vi todas las telenovelas, pero me falta esta. Y voy a verla otra vez. Sí. Sí, sí, sí. Ahora, al rato que hagan contenidos exclusivos para Blin... Van a ser contenidos que sean populares, ¿no? O sea, podría ser como el premio mayor 2. Exclusivo para Blin. Ajá. ¿No? O los premios estos Ariel en Blin. No, no son los Ariel. Los premios TV y novelas. Esas madres. La transmisión de los premios TV y novelas en exclusiva por Blin. O sea, es la expansión de ese mercado. Lo vamos a ver. O sea, yo no pronostico nada, pero lo vamos a ver. Lo interesante va a ser si empiezan a meter el fútbol, por ejemplo. Verga. ¿En transmisión directa? Verga. O sea, transmisión directa por internet. Sí, que te empiezan a... Pero ya hay, ¿no? Televisa Deportes transmite, ¿no? Por internet. Sí, pero no te pasan todos los... Entrar no te pasan todos los juegos. Ah, no. Entonces pueden llegar a... Pero los importantes sí, ¿no? A pasar todos los juegos. Claro. Y en HD y todo el pedo. O sea, el asunto es que... Y te pueden vender los juegos también, los importantes. O el box o todas esas madres. Claro. Piensa, o sea, todo el contenido del universo está ahorita disponible en internet gratis. No tienes que pagar Netflix para ver tus series favoritas el día en que salen. Pero es mucho más cómodo contratar un servicio de streaming. Y legal. Y para toda la gente que está o en pro de lo legal de manera rabiosa y estúpida. O definitivamente no sabe que puede ver cualquier partido de fútbol en una página determinada. Pues para ellos está esta manera fácil de ver todo en internet. Sí. Nos das tu cuota por ser pendejo y no saber buscar. Y ahí no empiezas todo. La bronca es que frisea. Un poco. O sea, dices, tiro. Y te quedas así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después del siguiente cuadro. ¡Gol! O sea, dos minutos. O sea, estás escuchando el partido y tus vecinos están gritando. ¡Gol! Exacto. Y de repente te estás viendo apenas como el pinche chicharito la baja. Eso es lo cabrón, sí. Esas cosas suceden. Pero, no sé. Y nada más para agregar. Ah, no, perdón. Para, ajá, y este. Este programa es traído a ustedes por. Aerolíneas. Aerolíneas. No, Aeroméxico, cabrón. Chinguen a su madre. Ya cambien la ruta aérea. Ya la van a cambiar. Ya, llevamos sufriendo de la pinche ruta aérea ya como cuatro putos años. Ya la van a cambiar. Siempre que escuche un pinche avión le mentamos la madre Aeroméxico. ¿Sabe qué? Ni siquiera es patrocinado. Que chinga a su madre Aeroméxico. Que chinga a su madre Volaris. Interjet. Y sí, mexicana y todo lo que sucede. Todos esos putos aviones que pasan por aquí arriba. A ver, rápido. No, no, antes. ¿Tienes algo más que decir acerca de Blink? Nada más. Porque yo tengo una importante opinión que estuve consultando a través de un blog que sigo, que es revolucionmx.blogspot.com.mx. revolucionmxjunto.blogspot.com.mx. O sea, dominio fuerte. Ajá, sí, es un dominio establecido y certificado. Nada amateur. Certificándose amateur. Ellos escriben una nota con muchas fotografías. Ajá. Muy, muy impresionantes. Eran fotografías con muchos políticos. Y muchos políticos en fiestas con empresarios. Entonces, esto, están hablando de una, una, un vínculo entre empresarios y políticos. Entonces, donde se demuestra, además, y ponen fragmentos de un discurso de López Obrador muy interesante. Ajá. Con, 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 con el discurso, o sea, las palabras que él dijo ese día en Tlatelolco. Ajá. Ante miles de personas, donde dice que, que, que las, las élites del poder, los empresarios, se están conspirando. Y se están uniendo todos los empresarios juntos para, 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 para conservar el poder. Y, entonces, Blim estaba muy bien relacionado con eso. O sea, Blim era una de las herramientas, junto con Facebook, junto con, junto con, eh, eh, las Olimpiadas, junto con el Mundial. Blim es, es lo mismo que, 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 que Star Wars, que los Juegos Panamericanos. Es para pendejar. Ajá, esa, esa, esa. Eso yo también lo vi. Las élites del poder están intentando apendejarnos. Eso lo dijo Anonymous México también. No, sí, o, bueno, Anonymous México no está relacionado directamente con, con revolucionmx.blogspot.com.mx. Pero, pero, o sea, finalmente es lo mismo. No, claro, claro, claro. Las papas sabritas, eh, el pan bimbo, eh, el azúcar en, 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 en el pan bimbo. Todo, todo apunta a un mismo lado. La Coca-Cola, la Coca-Cola. Sí, obviamente, o sea, Coca-Cola es la élite. El problema es el azúcar. Hay una foto muy interesante, de hecho, hay una foto muy interesante con Peña Nieto. En el mismo lugar donde, eh, donde está el presidente de Coca-Cola tomando vacaciones. Disneylandia se llama. Entonces, es aterrador como los dos. Estuvieron en Disneylandia. En el mismo periodo temporal, güey. O sea, entre 1990 y 2016, los dos estuvieron en. No, es muy sospechoso eso, no mames. Entonces, las élites, las élites empresariales, los grandes, ¿cómo, cómo se les llama cuando? Los grandes fácticos. No, los grupos de empresas, los grandes. Los corporativos. Los grandes corporativos, gracias, Buu. Los grandes corporativos están conspirando para generar, para producir productos. Como decía el blog, revolucionmx.com.mx, para producir productos que están alienando a la sociedad. Yo creo que es muy importante hablar de eso. Sí, gracias. Gracias, David. Gracias. Completamente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Buu? No, bueno, esto ya es inconcebible, cabrón. O sea, no puede haber tanta casualidad. Entre 1990 y 2016, que esté el presidente de Coca-Cola y el presidente de Peña Nieto, cabrón. Es aterrador. Es aterrador. Es muy, muy aterrador. Es muy aterrador. Y pasando a cosas que nos estupidizan más, ¿ya vieron que salió el sorteo de la Copa América? Mamón, mamón. ¿Ya viste los grupos de la Copa América? ¡Qué chingón! El grupo de la muerte, ¿no? El de Costa Rica. ¿Cómo era? A ver, chupulealos que ya no tengo batería en el celular, pero, este... Bueno, a México le tocó papita, ¿no? Dos, tres, Uruguay. Uruguay, o sea, con Uruguay va a ser la bronca, pues. ¿Qué más? Uruguay, Venezuela. Venezuela, México. Ya lo veo compartido con Toro. Se no tiene pedo. Se no tiene pedo. Vamos a ver qué más hay. ¿Quién va a ganar la Copa América? Estoy buscando a ver si revolucionmx.blogspot.com.br se escriba algún aspecto para ver por qué se eligieron esos grupos. Ahí está, mira. Esos grupos, ¿no? Ese es el pasado, ¿verdad? Estados Unidos, ¿no? ¿Tienes...? No, 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 ese es ese, ese, ese. ¿Sí, güey? Sí, sí, sí. México, Brasil, Argentina. A ver, nomás explíqueme mientras lo buscan. ¿Por qué es la Copa América centenario? Porque se cumplen 100 años. Es el torneo más viejo de la historia, de hecho. Son 100 años de la Copa América. Es el torneo más viejo de la historia. Colombia originalmente solo jugaba... Ahí están ya los grupos. A ver, grupo de... El grupo A, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. Grupo de la muerte. Ese no se ve de la muerte. Sí, ese es el grupo de la muerte. No, no, mames. Todos están parejos, güey. Es que los cuatro juegan muy bien. Bueno, no muy bien. Los cuatro se van a dar muy bien. Pero juegan parejos, eh. Pero yo creo que va a ganar... Ahí pasa Colombia y Estados Unidos. Y no sé quién es el tercero. El otro. No sé, no sé. No sé. ¿Colombia y Estados Unidos? O sea, Colombia sí. Pero está cabrón. Por James, por Falcao, etcétera. Pero... ¿Pero si iban a venir? No, no, no. Es en... A ver, Santo. Es en Estados Unidos. No, por eso. O sea, pero si iban a venir al continente, pues. Obviamente. Obviamente. O sea, Messi jugó el torneo pasado. O sea, están en Europa, pues. Están en las vías. No, Neymar jugó el torneo pasado. Ah, no, sí, sí. No, ya están confirmados todos. Ya están confirmados todos. Luis Suárez también está confirmado. Messi, Luis, todos, todos. Las estrellas del Madrid, las estrellas del Barça, todos. Ajá. O sea, sí, sí. Entonces, ¿el grupo de la muerte es el A? Yo pensaba que era el D. ¿Cuál es el D? El D es Argentina, Chile. Esos dos pasan. Panamá y Bolivia. Ahí está. Panamá y Bolivia, no, no. O sea, no hay tanta competencia. A ver, ¿cuál es el B? El B es Brasil, Ecuador, Haití y Perú. Todo bien. O sea, Brasil. Brasil y Ecuador. Brasil y qué? ¿Ecuador? Ecuador. Haití, cabrón. Brasil y Sudamérica. ¿Por qué demeritas Haití? Haití siempre ha dado buenas sorpresas. Hablan francés. ¿Qué te puedes esperar de ellos? Sí, no. Qué miedo. Es México, Jamaica, Venezuela y Uruguay. ¿México y Uruguay? No, pero la selección está muy mal, ¿no? Siempre ha estado mal, siempre va a estar mal. O sea, Venezuela se puede imponer, ¿no? No. No, no crees. ¿O qué te dices? ¿Jamaica? Es que Estados Unidos, o sea, para los mexicanos de Estados Unidos es muy cerca. O sea, es casi, casi, es la región, pues. O sea, van a jugar mucho a Estados Unidos, van a jugar mucho a Estados Unidos. No le veo bronca. Cuéntenos en la Copa de Oro constantemente allá. Totalmente. Y a México le fue mal en la última Copa América porque hay que recordar que al mismo tiempo se jugó la Copa de Oro. Bueno, no al mismo tiempo, pero casi. Fue cuando había dos elecciones, ¿no? Entonces había dos elecciones y mandaron a la selección B a la Copa América. No sé, fue una época muy trágica en la cual no queremos hablar. No sé, yo, o sea, ves que yo solamente soy aficionado a los mundiales, pero esta Copa de América sí me entusiasma. No, es que está muy interesante, pero sí van todos, ¿eh? O sea, ya es un hecho. Sí, ya, ya, sí, ya está. No, y además déjame decirte que tanto, o sea, el caso de Argentina sí está cabrón porque tanto Messi, Higuaín y el fideo este de Di María están jugando de no mames los tres, ¿eh? Están jugando muy bien. Neymar está jugando muy bien. Luis Suárez está jugando muy bien. James no, pero es bueno, ¿no? James, por ejemplo, este... ¿Y nosotros a quién tenemos? No, no, a nadie, al Chicharito. ¿El Chicharito? El Chicharito, y está jugando bien, está jugando bien, está jugando bien. De hecho, no me hagas mucho caso, ¿eh? Pero ya les están diciendo que sí puede ser el cuarto delantero en el Barça, fuera de broma. ¿Cuál es tu pronóstico para la Copa América? Argentina. Sí, ¿no? Argentina, sí, sí, ahora sí ya. ¿Pueden llegar Argentina y Chile a la final? Sí, ¿verdad? Sí. O sea, si van los dos como... Sí, aunque vayan en el mismo grupo, pasan los dos y después se van a... De hecho, se van a diferentes llaves y eso permite que pueda ser otra vez la final. Porque esa es como para mí la final cantada. O Brasil, ¿no? O Brasil. No, yo creo que más Chile, ¿no? Lo que pasa es que Brasil no tiene mucho equipo. Sí tiene equipo, pero no mucho, o sea, este... Y lo del Mundial los dejó muy tocados. No, o sea, a mí solamente me entusiasman las Copas Mundiales, pero la neta, esta Copa América me entusiasma. No, es que yo lo dije. Me entusiasma y me entusiasma mucho. No, 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 a ver, este año es bueno, este año es bueno porque es con Juegos Olímpicos, es Eurocopa y es la Copa América Centenario, o sea, va a estar bueno este año en deportes y no tenemos a nadie, cabrón, que venga y nos cuente de eso. ¿Que nos haga que el cronismo deportivo? Pues sí, o sea, yo ya he dicho que si hay alguien que de veras es apasionado, que nos mande un mensajito y nos ponemos de acuerdo. Sí, hace falta. Pero tú más vamos a estar hablando sobre la Copa América. De hecho, se juega... ¿Cuándo arranca? Ah, no me acuerdo. Es que primero es la Eurocopa en junio. Ajá. Y es... Es que es Eurocopa y entiendo que los últimos... Somos diez de la Eurocopa, empieza Copa América. Arranca el tres de junio. A ver, y la... Con Estados Unidos-Colombia. ¿Y la Eurocopa entonces es en julio? A ver, busca de Eurocopa 2016. No, no sé, o sea, yo creo que Neymar Junior ha crecido mucho en el Barcelona. No, no mames, Neymar es... Totalmente. No, Neymar está jugando cabrón. Está jugando cabrón. Y a ver, ¿qué tal? Y Luis Suárez. Y Luis Suárez. Muy interesante. Ah, bueno, y el otro es Cavani y Luis Suárez, ¿no? Sí, Cavani y Luis Suárez. O sea, a esos van a enfrentar México. Neymar, Marcelo. Güey, la Eurocopa es en junio también. ¿Pero qué día? Diez de junio. Uy, juegan paralelo. Y Juegos Olímpicos entonces si se van a julio. Ajá. Está cabrón. ¿La Eurocopa cuánto dura un mes? Sí. Sí, la Copa América va a durar creo que tres semanas. Tres semanas. Son menos equipos. Pronóstico para la Copa América campeón. No sé, Argentina está cabrón. Pero yo, o sea, yo en esta Copa América en particular creo que Estados Unidos va a llegar muy lejos. Y nos puede tocar la maldición de jugar con Argentina, ¿verdad? Si pasamos de octavos. Nos va a tocar. Nos va a tocar. Y nos van a chingar. O sea, es Grupo C, Grupo D, van a estar ahí juntos. México-Argentina es inevitable. ¿Sí? Ojalá hubiera estado México en el grupo de Brasil otra vez para que le dieran su madre y ya. Yo creo que, o sea, Brasil... Es el consuelo. Brasil contó de todo en el Mundial. O sea, demostró fuerza, pero... Bueno, pero... No pudo contra Alemania, obviamente. No pudo contra Holanda, pero... No hay que olvidar que contra Alemania y Holanda no jugó Neymar, ¿eh? Ah. Pues hay que ver ahí qué pasa con Brasil. O sea, yo creo que eso también influyó, ¿no? No jugó Neymar, no jugó Thiago, no jugó Dani Alves, aunque él por baja de juego. Pero ahorita, por ejemplo, Dani Alves está jugando muy bien. Y además, o sea, sin duda, Messi es un monstruo que en cualquier momento puede meter un gol desde donde quiera. No, está jugando muy bien Messi. Messi está jugando muy bien. Está, está... Uno piensa en Messi hace tres años y dice está en la cumbre de su carrera, pero no ha bajado, güey. Es aterrador lo de Messi, es increíble. El juego de antier Messi fue el que menos corrió de todos, de los 22 jugadores que estuvieron ahí. Ajá. Bueno, veintitantos, porque el Arsenal sí hizo cambios. Metió dos goles. O sea, Messi la agarra y... No mames. Sí, si no tienes una defensa implacable... Y la Eurocopa también está chida, ¿eh? Sí. La Eurocopa también está... Está muy interesante. Pero todavía no hay falta de grupos en la Eurocopa, ¿o ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Y la Eurocopa también está bien chida. O sea, la Eurocopa... ¿Cuál es el grupo de la muerte en la Eurocopa? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Este... Ah, porque era bastante interesante. Pero el asunto es, o sea, la Eurocopa siempre es el segundo mejor evento después del Mundial. O sea, después del Mundial es el mejor evento, pues, después del Mundial. Ajá. La Eurocopa. La Eurocopa se juega cada cuatro años. No como la Copa... Bueno, la Copa América también ya se juega cada cuatro, ¿no? Pero ahorita se... Es que es la Copa América Centenario, que es por el hecho por el que se supone que Blatter y... No, pero además se supone que Blatter y eso es por eso salieron de la FIFA, porque... Porque fue lo que vendieron, precisamente. Le vendieron a Estados Unidos el derecho a hacerla. Y... Ya. Vamos con los comentarios en redes. Ya no tienes, este... Yo ya no tengo batería. Tú, mi estimado santo, yo me encargo todos los comentarios de YouTube a ti, ¿sí? A ver, yo les paso los comentarios y ustedes van diciendo. Ángel Sendejas dice, gracias al Pasquín me uní al PRI. El Jacob Franco dice, gracias a ustedes, adoro y respeto a mi amado líder. ¿Quién? No sé, supongo que el PRI. Sí, totalmente. Mr. Nequirón Pixel. Vaya, hasta que coincido con sus tiempos. El Eder House. Saludos desde Jalisco, tierra donde matan a sus policías. Debería haber un saludo sangriento desde Tamaulipas. Ese fue de... Tamaulipas. Del Mr. Nequirón Pixel. Saludos sangriento desde Tamaulipas. Ese... Ay, aplauso al Eder House que donó. Aplausos. Ay, ya nos salieron sus apóstoles. Ya donó. Aplausos, cabrón. Donó. Espérate, ahí están sus apóstoles. ¿Cuánto donó? ¿Cuánto donó? ¿Qué? ¿Donó bien, ahora sí? No. Sigue donando sus nueve pesos. Bueno. Bueno. Ay, paliporte. Pa' dos cigarros sueltos. Paliporte. Paliporte. Eh... Pero es que aquí dicen lo mismo, cabrón. Dice... Están creativos, oigan. El Eder House. Ofelia Gallardo. En la primera vez que los escucho en vivo. Ya empezó. ¿Qué onda? Ya, ya empezó. Ya está, se acabó. Es mi vecina. Saludos. ¿Ah, es Ofelia? Sí, es mi vecina. Saludos. Ah, saludos, Ofelia. Este... Dice Daniel Hernández. No empieza porque están de estar toqueteando. Sí, estábamos en eso. Ajá. Dice el Ángel Cendejas. Gracias al PRI en el estado de Michoacán. Antes nos enterábamos de cuántos morían. Ahora, para no sentir terror, solo ya no dicen cuántos mueren. Qué bueno. Todo está la manera de ver las cosas. Eh... Dice... Me estoy viendo aquí. Eh... La Bram Caudillo dice... El Pasquín tiene demasiado nivel de producción para Blim. Totalmente. Claramente. O sea, ya estuvimos recibiendo llamadas de Blim. Y de HBO. Pero HBO Plus, o sea, sí. Dice el Andrés Vadillo. Recomiendan algo de literatura. Este... ¿Qué libro le recomiendas ahorita, tú? Lo último que leí que me gustó, eh... Sorgo Rojo de Moyan. Es un libro sobre la invasión japonesa. La segunda invasión japonesa a China. Y cómo los japoneses llegaron por sus pinches huevos en la Segunda Guerra Mundial. A intentar colonizar poblados rurales de China. Y cómo estos güeyes vivían en un mundo mitológico hermoso, súper tranquilo. Y de repente llegan unos japoneses, hijos de puta, de sollar gente. Realmente es un gran libro. Sorgo Rojo de Moyan. Si quieres, vas con todo. Dice el Magnific Potter. Si nunca han tenido novia, no hay nada peor que ser feo y vivir un chingo. Ese soy yo. Eh... Brenda Peñalosa. Claro, el helicóptero como los taxis colectivos de afuera del metro. Eh... Leather House. Mejor programa de derecha. No podría haber. Totalmente. El Macri de Flores vendía. Se la cogió. Pensar que no lo hizo es pensar que los Reyes Magos existen. De abajo le contesta el Mixtecho 1984. ¿A poco no existen? ¿Qué? ¿No existen? Un momento. Espera, espera. Saludos a todos los niños que nos están escuchando en este momento. Si existen, si existen, si existen, si existen. No son sus papás, sus papás están muy ocupados pagando la renta. Dice el Femín Duarte, que los papás se quieren coger a las amigas de sus hijas, el ciclo de la vida. Totalmente. Primero te quieres coger a la mamá de tus amigos y luego te quieres coger a las amigas de tu hija. Así funciona. Yo lo haría. ¿Qué dice el Macri de Flores en día? Que se juntaba con el hijo de la señora de Wallace para tomar chelas. El José Iván Vázquez Jiménez, por culpa de Peña Gordo casi me quedo sin universidad. Es que le debo un varo, ¿no? A la Universidad Veracruzana. Está muy cabrón. Está en crisis la universidad. Sí, o sea, Sergio Pitol está loco y estos güeyes le deben todo el varo. Está cabrón. Dice, pues resulta que todo es una estrategia de Duarte, según ha dicho él a sus textos servidores, para que el candidato del proyecto Júnez levantara, levantara. Le sugirió que lo atacara mediáticamente. Eso no lo creo. La verdad no, 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 no lo creo. ¿Tú qué opinas? Puede ser un complot, ¿eh? Dice el PP Chistrada. Hoy convocó Duarte de urgencia a los medios para un mensaje de los veracruzanos. Todos pensamos que anunciaría su salida de administración estatal y resultó que solo jugó con nuestros sentimientos. Qué duro. El panqué espacial. Duarte sí es un reptiliano, pero es de esas lagartijas de las series de dinosaurios. Eso es muy bueno. Sí, es como la abuela Sinclair, güey. El cabrón. Dice, el Dark Avenger, aparte de Chairos pendejos, alocaron y desmadraron lo que tuvieron al alcance. En serio no hubo clases, están de la verga. A la niega Luna dice, el George ya tenía antecedentes penales, sí ya tenía antecedentes penales. Carlos Blasencia, el Charlie dice, tampoco me parece un argumento en contra de los habitantes del auditorio que se venda mota. Igual se vende en las islas y en muchos lugares más y no por eso pides que lo cierren. Todos venden droga, ¿qué tiene de malo vender droga? Claro, no, pero el asunto es, o sea, yo no tengo bronca, a ver, sería hipócrita de mi parte y de muchos de ustedes que consumen drogas de todo tipo, legales o no legales, sino más bien la bronca es que devuelvan el auditorio, es así de sencillo. O sea, que vendan droga en las islas entonces, el auditorio usenlo para cosas importantes. Es más que se legalicen todas las drogas, pero devuelvan el auditorio, no mamen. Dice el Capitán Atom, yo digo que una calentadita al George en el reclu lo va a hacer reflexionar un poco, son como la clase política, prepotentes y se sienten tocados por Dios. Pues sí, yo creo que ya le tocó violín ahorita. El Fernando Hurley, esos vatos solo viven por un anarquismo equivocado, no luchan contra el poder, luchan para sobrevivir ese día y ver con qué pendejadas sale el gobierno y ver de qué forma nos van a joder, pero no hacen nada para alzar la voz. ¿Alterbundismo, alterbundismo, chay? Ah, estos son los de los gatos, todos los de nuestros ojos de los gatos. Cuéntame de tu gato. Dice, seguro ustedes eran de los que se iban a las fiestas sonideras en estacionamientos de ECU, no se hagan. Totalmente. Sí, completamente. Sí, las quemas, cómo extraño las quemas, cuando era joven. Pedas en ciencias, pedas en medicina. Y ya, casi todos son los mismos. Pedas en derecho, pedas en filos, pedas en infraestructura, pedas en química. Dice a la anigena luna, a mí me interesa la sección de deportes, nomás no me pidan que les pase el currículum, así lo tienes que pasar. Pedas en la NAP. No, pues este, inbox. Pedas en el MOAC, pedas en los pasos escultores. Dice, y a veces es interesante, el PP Chestrada. Pedas en la serpiente. Pedas en los forantones. Dice. No, pedas en psicología. Las pedas de psicología, pedas en la administración. Hoy las pedas de psicología, dímelo a mí. Pedas en contabilidad. Pedas en la torre de rectoría. ¿Qué tal las pedas en rectoría? Pedas en mi casa. Pedas en la tuya. Pedas aquí. Pedas en el pico. Pedas en el metro, en la afuera, en la muela. Pedas en el poli, pedas en la guam. Pedas en el techo. Nunca se le napa las pedas. Viva la fiesta. Muy buenas. Sigue narrando las pedas, porque este podcast se va a transformar automáticamente en una fiesta. Ya no hay más comentarios, güey. Ya no hay más comentarios. Sigue con las pedas. Pedas, ¿dónde más? Pedas aquí, pedas allá, pedas allá. Pedas en políticas, la peda de políticas que ya no existe. Era fantástica la peda de políticas. Era una orgía. Las pedas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Muy buenas. Pedas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Muy buenas. Pedas en el Instituto de Investigaciones Económicas. Pedas en la FESA Catrán. Pedas en la FESA Aragosa. Pedas en la FESA Aragón. En las chelas de FESA Aragosa. Pedas en el CCH Sur. Pedas en la Biblioteca. Pedas en Vallejo. Pedas en la Biblioteca Central. Pedas en la Biblioteca Samuel Ramos. Pedas en el CCH en Aucalpan. Pedas en el CCH Sur. Pedas en la Prepa 2. Pedas en el CCH Oriente. Pedas en la Prepa 9. Pedas en el CCH. Vallejo. Pedas en el CCH, Azcapo Azcapo, Azcapo, te falto Naucalpan, Naucalpan Pedas en el casco de Santo Tomás Naucalpan, las mejores morras cuando están pedas aflojan muy bien Pedas en la Universidad de Veracruzana Pedas en la UAM Pedas en la Universidad de San Luis Potosí Pedas en el Poli Pedas en la UAM Escapotzalco Pedas en la UAM Xochimilco Y peda tras peda nos despedimos en este podcast Pedas Que ya se empeda Vámonos en la noche de antro Pase fin de semana bonito Se lo empedan Pase en economía Recuerde que la universidad se va A empedarse Pedas en química Pedas en zoología y veterinaria Pedas en el Instituto de Ciencias Pedas en el Instituto de Agronomía Pedas en el Instituto de Arquitectura Pedas en el Instituto de Antropología Pedas en el Instituto de Investigaciones Filológicas Pedas en el Metro Universidad Pedas en el Metro Copilco Pedas en el Metro Quevedo Pedas en el Metro Ibero Pedas en el metro Coyoacán Pedas en el metro Zapata Pedas en el metro División del Norte Pedas en el metro Eugenia Pedas en el estadio, fantásticas Pedas en el metro Etiopía Pedas en el metro Pedas en el estadio de béisbol Pedas en el tapatío Pedas en Pilos Pedas en Seúl Pedas en el Azteca Pedas en el Omni Life Pedas en el metro Etiopía Pedas en la Universidad de la Comunicación Campuchabacano, las mejores pedas Pedas en el metro Hospital General Pedas en el metro Niños Héroes Y este programa es patrocinado por Alcohólicos Anónimos Pedas en el metro Niños Héroes Pedas en el metro Valderas Pedas en el metro Hidalgo Pedas en el metro Juárez Pedas en el metro Tlatelolco Pedas en el metro La Raza Pedas en el metro Pedas en el metro Pedas en el metro Barranca del Muerto Pedas en el metro La Raza Pedas en el metro en la línea 2 Hasta cuando estaba cerrada Pedas en el metro de la línea 12 Pancera Chingas a tu madre Peña Nieto Chingas a tu madre ¿Por qué? Esto fue el Pasquín Y nos vamos de peda Ahora sí en semana Como ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!